Loret de Mola cayó la chapuza de publicar fotografías como pruebas falsas de que la refinería de Dos Bocas aún no se ha terminado de construir. Un día antes de la inauguración de la primera etapa de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, Carlos Loret de Mola publicó información falsa. El presentador principal de la plataforma Latinus publicó en su cuenta de Twitter una serie de fotografías con la leyenda. La pura escenografía, afinan detalles para la primera etapa constructiva de Dos Bocas. Pero no paró ahí. En su programa transmitido por W Radio afirmó, cito a Loret, bueno y mañana es show de Dos Bocas. Le ponían fotografías en redes de la forma en que están llegando tremendos ductos, tremendas tuberías, como si las pudieran instalar de aquí a mañana, pero pues son para la escenografía, para el puro show. Porque mañana se va a inaugurar una refinería que no refina y que va a refinar hasta dos mil veinticuatro o más. Hasta aquí Loret. Pero en el caso del tuit, las imágenes son verdaderas, pero lo que escribe es falso. Se trata de dos torres especiales despachadas por la aduana del puerto de Veracruz y transportadas el treinta de junio pasado hasta su destino en la estación de medición y control Papan, municipio de Tierra Blanca, Veracruz, donde se desarrollan campos petroleros como Elizachi, al que van destinadas las torres fotografiadas. Nos da una oportunidad para informar, además. Bueno, pero Loret ya no le preocupa la verdad, sino ver la manera de golpear al gobierno y confundir a la opinión pública.